Con solo unos pocos ingredientes prepara estas deliciosas bolitas. Quedan tan sabrosas que no te arrepentirás de prepararlas. Para esta receta necesitaremos 700 gramos de papas. Estas las cortaremos en trozos medianos. Esto es para facilitar la cocción de las papas. Una vez cortadas las papas, las pasaremos en una olla mediana. Una cucharadita de sal. Agua hasta cubrir. Taparemos la olla y la dejaremos cocinar a fuego medio durante 15 minutos. A continuación, en otra olla agregaremos 500 gramos de pechuga de pollo. Dos dientes de ajo. Dos hojas de laurel. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de orégano. Agua hasta cubrirlas por completo. Taparemos la olla y la dejaremos cocinar a fuego medio durante 15 minutos. Una vez cocidas nuestras papas, las agregaremos en un recipiente mediano. Y con la ayuda de un aplastador de papas, las machacaremos muy bien hasta darle forma de puré. Una vez lista, reservaremos. Aquí tengo la pechuga de pollo ya cocidas. Con la ayuda de dos tenedores la desmenuzaremos muy bien. Así de esta manera como lo hago. Una vez lista, reservaremos por un momento. A continuación, en una sartén con aceite bien caliente agregaremos una cebolla cortada en cubitos. Un diente de ajo machacado y la sofreiremos muy bien por unos segundos. En este punto agregaremos las pechugas de pollo desmenuzadas. Una pizca de pimienta. Media cucharadita de curry. Una pizca de sal. Una cucharadita de pimentón. Y la incorporaremos muy bien todos estos ingredientes. En este punto agregaremos un poco de cilantro. Y la removeremos muy bien. Así de esta manera como lo hago. Y una vez que esté en este punto, la pasaremos al bol donde tenemos las papas trituradas. Y mezclaremos muy bien. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas. Para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Lucía Gómez desde Paraguay. También para Francisco Vera desde México. Y para Nancy Mendoza que nos mira desde Perú. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Una vez bien mezclado, añadiremos una taza de pan rallado. Tienes que agregarlo ya que le dará una textura fuerte para el siguiente paso. Mezclaremos muy bien uniformemente. Así de esta manera como lo hago. Luego de confirmar que no se quedan pegadas en las manos. Voy a tomar una porción y le daré esta forma de aplastada. Luego colocaré una porción pequeña de queso mozzarella. Y la sellaré muy bien dándole forma de una bola. Así como lo ves en pantalla. Una vez que esté así de esta manera, pasaremos a la estufa. En una sartén con aceite caliente las pondré a freír. Y la doraremos muy bien. Y una vez que obtengan este color retiraremos. Y ya nuestra receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10. Para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no olvides de seguirme y activar la campanita. Para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.